de youtube sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo canal que hemos creado para ustedes en primer lugar os invito a todos a darle un like a esta nueva página de youtube y dale vamos a continuar con el video en esta ocasión venimos con ustedes para enseñarles un método rápido y sencillo para amar a las corbatas por lo general estas corbatas son últimamente usadas en el kinder para los niños de pre inicial e inicial vamos a comenzar para ello necesitamos un elástico que quepa en la cabeza del muchacho y también la corbata como ya lo mencionamos el primer paso es sostener el elástico de la siguiente manera introducimos la corbata por la parte de acá como ustedes pueden ver haciendo una U invertida pasamos por la parte de acá la corbata y la introducimos así luego le damos la vuelta por acá atrás le metemos por este pequeño agujero que ven aquí que hay y jalamos y listo ya está su corbata